y como pueden ver estas son las bananas que voy a utilizar como pueden ver están muy maduras así me gusta bastante porque la cáscara está lista para soltar todos los nutrientes con más facilidad me gusta en ese punto porque cuando están recién madura no no tienen la misma capacidad de soltar ese potasio como queremos en mi caso lo que yo hago es lo siguiente yo ya tengo acá en esta olla que es donde voy a hacer mi té en remojo desde la mañana pues mis cáscaras aquí hay tres bananas tres cámaras de banana usted siquiera la puede cortar en pedazos puede hacerla como usted quiera en mí en mi opinión para mí el resultado no varía por eso yo lo puedo yo lo hago igual la he hecho completa si cabe en el en el recipiente como pueden ver mi olla no es muy grande pero si tiene suficiente como para hacer una buena cantidad de líquido entonces en mi caso yo lo que hice fue que yo tomé las cáscaras completas porque estaba muy madura y la coloque en la olla que voy a utilizar para hacer el té entonces le voy a agregar como le dije ya hay tres le voy a agregar de estas dos más porque voy a hacer 5 cáscaras de banana con un litro de agua hirviendo por 15 minutos tome esta copa como referencia en la que usé 5 copas de agua o esta taza de referencia para coger cinco tazas de agua y ponerla acá luego que emite esté listo lo dejó enfriar bueno yo no te puedo decir exactamente el tiempo que se toma para enfriar pero lo voy a dejar enfriar se lleva unos 15 20 minutos dependiendo de que están de que cuál sea el proceso como sea el proceso de momento en cuanto al enfriamiento yo lo voy a poner en este recipiente y le voy a agregar tres litros de agua más entonces luego que esté listo lo dejo reposar y cuando ya esté totalmente en término ambiente pues ahí es la hora ya de aplicarlo a mis plantitas como le dije usted puede hacerla en trozos cortar la cáscara o dejarla entera y porque la uso de esta manera porque cuando está en este punto de maduración la cáscara tiene la mayor porcentaje de potasio concentrado y a mucha gente ya no le gusta comer el banano cuando está así y el banano igual así tiene muchísimos nutrientes el potasio que tiene para el cuerpo humano es el mismo que necesita la plata en la planta para para su alimentación y para 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 que le ayude bastante como fertilizante es importante que usted toma en serio que su planta mientras más uso orgánico y casero de nutrientes que consiga para ella mientras más usted pueda hacer por ejemplo fertilizantes abonos orgánico para su plantita con las cosas naturales que usted pueda tener en su cocina usted más le ayuda a que su crecimiento su floración su desarrollo como planta sea más saludable y más fructífero pero para eso tenemos que tratar de hacer sacrificio de buscar todos los medios porque eso puede hacer con cosas orgánicas o sea frutos vegetales y cosas que tenemos en la cocina ok entonces como pueden ver ya mis dos envases están ahí también recuerden que después que el testa hay que colarlo para poder ponerlo en el recipiente que vamos a usar definitivamente y aquí lo vamos a guardar y cada vez que podamos lo vamos a utilizar es muy importante amigos que ustedes entiendan la importancia del potasio en las plantas el potasio ayuda bastante a la floración de la planta al crecimiento y mejora a un 85 por ciento la coloración de las hojas de la planta la revive la mantiene sana saludable se ve totalmente el cambio cuando tú aplicas este té de banano a tus plantitas se ve el cambio comienza a notarse lo saludable que está incluso se dice porque yo le digo se dice porque en lo que yo he leído algunas personas que cultivan por ejemplo lechugas que con ti que cultivan frutos porque yo lo que solamente pues tengo es plantas que son ornamentales que son de interior no que no cultivo mucho de fruto más que la de tomates que cultive esta primavera pero ya no está porque ya el frío llegó ella la mata dios su fruto lo que iba a dar pero en ella no utilice la cáscara de plátano pero en lo que he leído dicen que el fruto incluso crece mayor o sea que crece más cuando se le aplica este té dice que incluso el azúcar del fruto se incrementa o sea que tiene un sabor mucho más agradable más dulce se intensifica el fruto al que tú le aplicas ese pues este dicen incluso que los bulbos las semillas que se le aplica a esto también pues tienen muchísimo mayor desarrollo y cuando son plantados pues su crecimiento es impresionante es es totalmente saludable y mucho más desarrollado o sea que si tú tienes por ejemplo tulipanes si tú tienes esa planta que se dan por bulbos pues este sería excelente para aplicarse a tus plantas todas aquellas personas que pues que cosechan a través de bulbo o flores ya sea o frutos se los aconsejamos porque incluso habla bastante positivo de la cantidad de beneficio que le puede dar a aquello pues que son bulbos y están en pues ya con hojas afuera y por crecer cuando usted siempre esos bulbos inmediatamente es bueno que usted se mantenga chequeando y cada cierto tiempo pues le ponga su tesecito para que esa planta se desarrolle con fuerza y de esos frutos y esa belleza esperada ya acabo de apagar el té ahora lo voy a quitar de la hornilla y lo voy a dejar reposando ahí hasta que se enfríe para luego ponerlo en sus envases dejamos reposar hasta que enfríe totalmente para poder agregarlo a los envases que misma nada yo la compro en lugares donde venden frutos orgánicos donde venden vegetales orgánicos no es supermercado porque muchas veces los bananos y los plátanos y los frutos vegetales que uno compra en el supermercado vienen con mucho químico más sin embargo cuando se trata de que acá por ejemplo en eeuu usted va a un farm no es igual porque ellos tratan de tener los frutos orgánicos aunque mucha gente dice eso no es cierto aquí sí hay que tener cuidado con eso si tú dices que es blanco debe ser blanco si dice que es negro debe ser negro lo que quiere decir que realmente si tú dices que tú está vendiendo productos orgánicos y no lo son tú puedes tener problemas porque aquí hay mucha gente que dependen de lo que leen para su salud y por eso muchas compañías se cuidan de demandas entonces estos en república americana le llamamos guineo pero también lo conocen como banano y o plátano como le llaman pues yo lo compro ahí porque saben como más más rico el sabor es más intenso a banana sabe como como si tú no quisiera dejar de comer algo riquísimo con eso le hago las batidas a mi niño y también con eso los niños desayunan siempre le doy frutas para el desayuno y porque es importante e importante incluir potasio a su a su alimentación diaria es suma importancia yo tengo un niño pequeñito de tres años y él le encantan la banana y dejo que se coma cuantas quieran aunque no es debido porque la gente dice no que cuántas días las reglas son que nadie se ha muerto por exceso de frutas ok o sea que que coma y mientras sea porque los niños a veces a la edad del 34 años ya están en un momento en que prefiere mejor dejar de comer y si consiguen comer algo que le guste como por ejemplo la fruta o jugo hay que dárselo no se morirá una vez uno se ve en situaciones peores y sobrevivió entonces son modernidades de esa desde de la actualidad pero ni huella como ustedes pueden ver ya a mí me van a no ya eso era lo que faltaba que lo eche y acá están estos ahora lo voy a aprender la estufa y la voy a poner en término medio porque yo la pongo a fuego lento como si fuera fuego lento por 15 o 14 minutos a hervir voy ahora a mezclarlo a mezclarlo totalmente bien para que quede cubierta para que quede cubierto la voy a poner a tapar por arriba lo voy a dejar ahí en fuego lento para que se concentre y nada luego entonces le muestro los resultados bueno ya mi té está comenzando a humear lo destape ahora para pues darles estos otros tips como yo sé me van a preguntar cada cuánto tiempo puedo aplicarlo en mi opinión y es lo que yo hago lo aplicó cada 15 días o según yo veo que por ejemplo una de mis plantas está por florecer yo inmediatamente cuando sé que ya viene el tiempo de exploración de una de mis plantas pues yo agarro y aplico mi té para que esa flor a exploración sea abundante y muy saludable cuando también usted tiene una planta que está próximo a frutos y usted ve que ya está comenzando a echar frutitos bebé o usted sabe que está en la época de exploración de fruto usted aplica su té cada 15 días y este té otra de la pregunta que yo sé que me van a hacer es puedo guardar el té en la nevera o yo lo aplico solo para ese día a todas porque cada vez que yo lo voy como ustedes pueden ver la cáscara es muy madura entonces lo que yo hago es que lo utilizo ese mismo día porque si yo lo dejo en la nevera como ustedes saben es esto cambia de tono porque tiene cáscara que inmediatamente se va a poner oscuro se va a fermentar y posiblemente se dañe no sé si ustedes por ejemplo ya desean ponerlo en el refrigerador ya esa opción de ustedes pero yo no lo hago por lo tanto yo solamente lo que hago es usarlo en el momento hacer el proceso de colar lo diluirlo en tres litros de agua dejar dejarlo enfriar y todo eso y luego ya cuando esté a término ambiente lo aplico a mis plantitas créame créame esto es ser un excelente alimento que no solamente le va a aportar ricos frutos sino ricos ese es el resultado de mi té de banano como pueden ver miren esta fue la cantidad que dio recuerden que le había dicho que después de que esté colado y que se ha puesto en el envase se le va a agregar tres litros tres litros de agua a esto para disorberlo un poco este es el color que toma después que está ready el té como pueden ver es un té como cualquiera aparece un té como cualquiera pero tenemos que diluirle no le podemos poner que esta cantidad a la plantita así pura tenemos que diluirlo con tres litros más de agua entonces como ustedes pueden ver ya yo lo había colado y lo había puesto en este envase ya después de que está casi bueno todavía está un poquito tibio no tanto pero ya casi está a temperatura ambiente le voy a agregar los tres litros de agua y estará listo para mis plantitas para alimentar y embellecer a mi plantita nada espero que le hayan gustado el vídeo espero que le haya ayudado en algo si tienen alguna pregunta déjenla debajo de los comentarios y si tienen alguna duda alguna inquietud o algo que se me haya quedado por favor recuérdenlo y hagan su pregunta que yo le contestaré en cualquier momento bendiciones se despide de ustedes ven y no olviden suscribirse al canal y no olviden darle like a este vídeo y compartir se les gustó bendiciones y abrazos mi té de banano